Damos la bienvenida al Ingeniero Marcelo Cabrera, Ministro de Transportes y Obras Públicas. Señor Ministro, muy buenos días. Los problemas de movilidad en Cuenca son tan grandes que celebramos el reinicio de una frecuencia aérea. Algo más de 100 días hemos estado a la expectativa y esperamos, Ingeniero Cabrera, que el día de hoy nos debele a los cuencanos, a los azuayos, a los habitantes del austro del país, ese plan integral estratégico que requiere Cuenca, requiere el azuay y el austroecuatoriano. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Un gusto inmenso en saludar. Saludar a usted, a Ondas Azuayas, a los ciudadanos de Cuenca y de la región que siempre estén ávidos de las noticias de su programa diario. Mire, Gustavo, con el mayor de los respetos, nosotros llegamos el 24 de mayo con un presupuesto jugado ya, elaborado, con saldos mínimos en caja, me refiero al Ministerio del Transporte y de Obras Públicas, y con un ministerio, y no es queja tampoco, porque no he llegado a quejarme aquí, en una situación desastrosa. Sin embargo, hemos venido trabajando intensamente durante este tiempo y, pues, indudablemente vamos a ir trabajando, vamos a ir llevando adelante acciones que no solamente beneficien la vialidad de la provincia y de la región, sino de todo el país. Créase que la situación vial del país no es una situación alentadora a lo que sucede en el Azuay y en Cañar, en la región, quizás es un reflejo de lo que pasa en el resto de provincias del país. La tal anunciados resultados que en el gobierno anterior se dijo que un 70% de las vías del país estaban en buen estado, pues es una completa falacia. La circunstancia es completamente al revés, de tal manera que, salvando los problemas económicos que tiene el país, salvando un presupuesto ya jugado del Ministerio del Transporte y Obras Públicas, vamos a iniciar ya, y hemos iniciado, efectivamente, aunque escuché en algún noticiero decir que no se trata de una vía importante para Cuenca, me refiero a la reconstrucción de la Biblián Shud Cochancay, Biblián Shud Angas, que es una vía fundamental para la conectividad con Quito y con Guayaquil, Gustavo. Entendemos la dimensión del reto que usted ha asumido, Ingeniero Cabrera, sin ninguna duda, y justamente es por allí en donde entendemos también usted debe atacar. Cuenca, la provincia del Azuay y el austro del país se han visto relegados, es probable y muy seguramente es correcto lo que usted dice, que hay un deterioro en la vialidad nacional, pero también hay temas que son ciertos, que son estadísticas, en el periodo 2007-2018 Azuay solamente recibió un 2,7% de la inversión total en vialidad, estas son cifras históricas, 2,7% que muy poco tiene que ver con el aporte que esta provincia hace en todos los órdenes, incluido en el pago de impuestos al fisco, de contribuciones al fisco. Por otra parte, preocupa, y usted lo ha dicho, hemos ingresado con un presupuesto prácticamente ya determinado. El problema es que en los planes estratégicos de movilidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, después del correísmo, se ha seguido marginando a este sector del país y no se han visto visos de cambios, de mejoras. Entonces, esperamos nuevamente que usted haya intervenido ya en este plan estratégico de movilidad y tengamos nuevas y buenas informaciones para el austro del país. Bueno, efectivamente, Gustavo, estamos trabajando, como le dije, intensamente en estos días y hasta el 7 de octubre tenemos que presentar la proforma presupuestaria del año 2022 y ahí, indudablemente, vamos a incluir los recursos. Esperemos que en la Asamblea tengamos el éxito al defenderlos, pero definitivamente estamos incluyendo los recursos que a la Azuaya, a la región, le corresponden. De tal manera que mi función como Ministro de Transportes y Obras Públicas será dedicarme en gran medida, un porcentaje mayoritario a la reconstrucción vial del país, al mejoramiento de los servicios del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en lo que significa el mantenimiento vial rutinario y ciertamente también con las políticas del presidente Lazo a buscar que la inversión privada llegue también a sectores del país y particularmente también, por qué no, a la provincia de la Azuaya. Yo debo anunciar, Gustavo, que en esta semana, en esta semana, iniciamos ya los procesos, no tenemos una cantidad inmensa de recursos, pero iniciamos los procesos para los puntos críticos de la vía Cumbe-Girón-Pasaje y también para la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. Esto no significa que en el 2022 dejemos de incluir recursos para completar y mejorar de una manera absolutamente importante estas dos vías que son vitales para la comunicación de Cuenca con la costa, con la provincia de Loro en algún caso, y también con Guayaquil. Y esta vía, además, lo utilizan habitantes de Loja, de Morona, etcétera, etcétera, de tal forma que para mí y para nosotros es de vital importancia. Por otro lado, también, Gustavo, estamos ya preparando los procesos para también mejorar los puntos críticos de la Gualaseo Limón, de la CIC-CIC-Chigüinda-Gualaquiza, y hemos hablado, hemos conversado con el gerente de la SELEC para que mayores recursos se destinen a la vía que va por Sevilla del Oro. Entonces, y a esto, sumado el mantenimiento vial por resultados que se ejecuta en la vía Biblián-Chud-Cochancay, Biblián-Chud-Angas, indudablemente esperamos que mejore la vialidad, la conectividad de Cuenca con el resto de provincias del país. Ingeniero Cabrera, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento del acceso sur a la ciudad de Cuenca? Hasta lo último que se pudo conocer es que se adjudicó este trabajo, este contrato a la empresa Hidalgo-Hadalgo, pero todavía no se procedía con las firmas. Hubo en su momento algunos cuestionamientos al respecto. Recordamos que en un diálogo anterior con usted, usted dijo que se estaba analizando cuál era la situación en la cual se habría adjudicado esta obra y que se procedería luego de hacer un profundo análisis al respecto. ¿Cuál es la situación en este momento? Buenos días, Rosanita. Un gusto en saludarle. Mire, esta vía tiene dos, a mi criterio, dos temas que son preocupantes. El uno, que en el proceso de negociación, en el cual nosotros no intervinimos, lamentablemente se le dio la razón en todos los temas a la empresa que resultó adjudicataria. Por ejemplo, las indemnizaciones tiene que pagar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se trataba de Hidalgo-Hidalgo, ingeniero Cabrera. Exactamente. Se movió la estación de peaje. En algunas ocasiones le escuché a usted, Gustavo, reclamar con justicia sobre este tema. Y hay un tema adicional al cual he pedido yo en los necesarios pronunciamientos, que es del tema de legalidad de suscribir con una empresa que al momento está cuestionada en lo que significan sus anteriores actuaciones en el caso de Arroz Verde. Si las circunstancias se dan en los próximos días, estimada Rosana, yo no tengo por qué no dejar de suscribirlo. Hemos tratado de armar reuniones con los frentistas. No solamente hemos tenido una, hemos tenido dos reuniones. La última no pude ir por una cita que tuve aquí en Quito con el Contralor General del Estado. Pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en buscar, mediante el diálogo, acuerdos con los frentistas, que superen cualquier circunstancia en cuanto al valor de los terrenos. Pero que esta vía es de absoluta necesidad para Cuenca, es de absoluta necesidad. Y nosotros, pese a lo que pese, si algo sucede en este proceso, estaremos tomando las acciones correctivas inmediatas. O caso contrario, estimada Rosana, inmediatamente procederemos con la firma. Me parece también, se está haciendo un estudio, un análisis pormenorizado del monto al cual se llegó. Usted sabe que al suscribir el contrato, es de mi absoluta responsabilidad el hacerlo. Y debo cuidar los recursos del Estado al milímetro, inclusive dadas las propias circunstancias del país. Y en razón de que en este gobierno nos han pedido, y eso ha sido y será nuestras actuaciones, que definitivamente se trabaje con una puntuitud y honestidad al límite. Si no recordamos mal, Ingeniero Cabrera, 14 millones de dólares por kilómetro era la estimación que se hacía en esta vía, cuya inversión iba a ser financiada finalmente por peaje, por los cuencanos, los azuayos, los habitantes de la provincia del Cañar. Exactamente, estimado Gustavo, son los temas que estamos aclarando. Si nos demoramos un poquito más de tiempo, yo creo que es necesario el hacerlo, dado la envergadura, es un contrato de 508 millones de dólares, sumados del CAPEX y el OPEX, que definitivamente tienen que ser aclarados de manera completa y total. No previsible entonces, Ingeniero Cabrera, que no se cumpla lo que quedó aparentemente como un compromiso o una expectativa, digámoslo, en la reunión que usted mantuvo con las cámaras, con la Cámara de Industrias aquí en la ciudad de Cuenca. Pero más allá de esto, la semana pasada usted nos dijo, y perdone por la infidencia, esta fue una conversación realmente personal, pero fue la razón por la que postergamos una entrevista con usted que debíamos mantener en la semana pasada. Nos debía señalar usted que en ese mismo día, el día martes, hace ocho días, debía reunirse con el ministro de Finanza, Simón Cueva, para definir planes, asumimos que también presupuestos para el austro del país, la provincia de la SOAI particularmente. ¿Cómo le fue? ¿Podemos conocer las cifras que se acordaron con el ministro Cueva, que serán invertidas por acá? Y quizás, Ingeniero, no solamente las cifras, sino los proyectos más importantes que han sido y siguen siendo todavía de expectativa y aspiración de los cuencanos, de los azuayos. Mire, Gustavo, Rosana, lo que hemos acordado es hacer unos cambios presupuestarios dentro del propio presupuesto del EMETOP y en función de eso, estamos lanzando los procesos que yo he manifestado hace un momento, porque usted recuerde que la reforma al presupuesto 2021 aún no sale de la Asamblea Nacional, es decir, si vamos por ese lado, es imposible hacerlo. Más bien, estamos preparando el paquete, y en eso sí lo anunciaré con total claridad, de inversiones para el año 2022. Usted se refirió en declaraciones previas de esta misma mañana, Ingeniero Cabrera, sobre inversiones y mejoras que se harían en tres vías históricamente abandonadas, en las cuales no se ha dejado de invertir, sí, pero lamentablemente con gigantescos errores, y por allí anda la sombra de las empresas chinas. ¿Qué puede decir? Nos preguntan a través de las redes sociales habitantes de la zona sur oriental del Ecuador con respecto a la Ovalaceo Limón, a la Ciccic Chigüinda, a la Méndez Morona. ¿Qué es lo que concretamente se va a hacer allí? Mire, Gustavo, lo que está previsto este año es el mejoramiento en puntos críticos de estas vías. De tal manera que no puedo anunciar yo inversiones enormes en estas vías, pero sí vamos a dejarles completamente mejoradas y expeditas, y desde luego cubrir la expectativa con asignaciones en el año 2022. Yo quiero también manifestarle que la preocupación suya, la mía, la de los cuencanos y azuayos, es de igual magnitud de parte del señor vicepresidente de la República. Coquín, hemos conversado, hemos conversado sobre estos temas y hemos acordado siempre buscar la salida presupuestaria de recursos para que en el 2022 se ejecuten de mejor manera. También nos consultan, ingeniero, ¿cómo avanza? Son varios años, ocho años, me parece, de los estudios para la vía de cuatro carriles hacia los cantones orientales de la Azuay, si es que habrá alguna concreción al respecto. Rosana, el estudio se había adjudicado a una empresa guayaquileña, se contrató en el año 2013. Imagínese, usted se adjudica a una empresa guayaquileña, sabiendo que en Cuenca y en el Azuay hay consultoras de primer nivel para llevar a cabo estos trabajos. Pero esta es la realidad de nuestro país, esta es la realidad que lamentablemente ya está dada. Esta empresa, o con esta empresa, hay una deuda de 540 mil dólares. Yo intenté incluirla en el presupuesto del 2021, sin embargo, no ha sido posible. Estos recursos más, un saldo de un millón y medio aproximadamente, que faltarían, estarán incluidos en el presupuesto del 2022. Y lo que le puedo asegurar a usted y a la comunidad, a la ciudadanía de Gualaseo, es de que estos estudios estarán listos el próximo año e inmediatamente trasladaremos estos estudios para que esta vía se la ejecute en concesión, estimada Rosana. Ese tema está resuelto, está dentro de la lista de vías a ser concesionadas, descanso, Gualaseo, descanso, paute, que llevará a cabo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Será una vía de cuatro carriles, como yo le he dicho y lo he manifestado. En este ingeniero Cabrera es realmente lamentable el manejo que se ha tenido desde el sector público por diez años prácticamente, Gualaseo, paute, han sido engañados. No le toque esto a usted, usted ha sido testigo acá también como alcalde de cómo han venido esas informaciones, esos compromisos desde Quito que nunca se han cumplido. Ocho años y luego guardado en un cajón, como nos dijo su subsecretario aquí en Cuenca, ese proyecto mientras la expectativa seguía en los cantones de Azuayos. Nos ha dicho usted ya sobre la cumbe Biblián y los problemas que sin duda hay que resolverlo antes de firmar ese contrato, pero ¿qué va a pasar con el otro tramo de esta importantísima vía que se encuentra en Franca Destrucción, la cumbe Pasaje Ingeniero Cabrera? Gustavo, en esta semana se lanza un proceso para mejoramiento, me parece que de 17 puntos hasta el Cantón Santa Isabel y hasta el ingreso del Cantón Santa Isabel. Este proceso esperamos suscribirlo en los primeros días de noviembre, de tal manera que al menos con este proceso inician los trabajos con el compromiso, y eso le aclaro, de mejorar la asignación para el año 2022. Esta vía también, Gustavo, está prevista, y Ciudadanos está prevista, para que ingrese en el listado, está dentro del listado, de las concesiones viales mediante una vía de cuatro carriles, Cuenca, Ocumbe, Girón, Pasaje, de tal manera que aspiramos que luego de terminados los estudios de esta vía, pues ingrese al listado de concesiones viales, como efectivamente así lo haré y lo lideraré en ese año. Ingeniero, respecto del tranvía, no olvida Cuenca el ofrecimiento del presidente Lazo de asumir pasivos y el subsidio de este proyecto aquí en la ciudad de Cuenca. Le escuchamos, no sé si el día de ayer a usted, que decía que había todavía que hacer algunos análisis al respecto. ¿Se mantiene en pie este ofrecimiento? ¿Qué se aspira pueda cumplir o vaya a cumplir el gobierno respecto de este proyecto para la ciudad? Rosanita, no tengo absolutamente, no me ha dicho el señor presidente, él es un hombre muy minucioso en lo que respecta a sus compromisos, no me ha indicado nada al respecto, pero sí le digo que si hay alguna asignación, esa asignación pasará por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y nosotros estaremos listos a dar el apoyo necesario, lo que sí es importante, que existan los suficientes justificativos técnicos y económicos que den paso a que esa asignación sea ya llevadera y sea la que deba darse de apoyo a esta obra de fundamental importancia para la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es la situación, señor ministro, de la Cuenca Molleturo-Puerto Inca, su volubilidad y su importancia? Lo sentimos dramáticamente todos los habitantes del Austro hace unas semanas cuando nos quedamos aislados. ¿Y por qué no se incluye esta carretera, por lo menos en el programa de mantenimiento y conservación vial por resultados financiados por la CAF? Gustavo, no estaba, no está en el mantenimiento por resultados. Estamos desde el momento, he presentado al ministro Simón Cueva un listado de vías en donde está la Cuenca Molleturo-Naranjal para financiamiento con la CAF. De tal manera que, imagínense ustedes, estamos justamente en la gestión de que estos recursos vengan de parte de este organismo financiero y dentro de ese monto, una de las vías que mayores recursos tendrá es justamente la Cuenca Molleturo-Naranjal que yo comparto plenamente con usted, Gustavo, para nosotros, para los cuencanos, para los cañarenses, para los lojanos, para los habitantes del Guayas, para los habitantes de Morona-Santiago, es de fundamental importancia. No se trata, perdóneme la interrupción, no se trata, Ingeniero Cabrera, solamente de un tema de decisión con su autoridad. ¿Usted tiene la potestad de modificar esta situación con un acuerdo ministerial? Gustavo, no es tan simple, no es tan simple. Hay un listado aprobado de mantenimiento por resultados con la CAF y usted sabe la rigurosidad como trabajan los organismos financieros en este caso la CAF con la cual yo tengo una relación más que cordial. Por eso estamos liderando un nuevo paquete de financiamiento para estas y otras vías. Otra pregunta concreta nos hacen desde el Oriente Ecuatoriano, Ingeniero Cabrera. ¿Cuándo va a estar listo el puente sobre la quebrada Jurupis en la carretera Guarumales-Méndez? Gustavo, se está ejecutando el puente con el financiamiento de la CELEC, lo está ejecutando el Ministerio del Transporte y Obras Públicas. Me parece que la obra está ya muy cerca a terminar, no tengo el dato exacto de la fecha, sin embargo, en este momento de lo que conozco, el fin de la ejecución será en diciembre del presente año. En menos de un mes, Ingeniero Cabrera, estaremos en una nueva efemérides aquí en la ciudad de Cuenca. Usualmente son los días para los anuncios, 3 de noviembre, 12 de abril. ¿Cuál es su aspiración? ¿Qué expectativa nos puede generar? Ojalá en ese día podremos tener algo ya de cifras consolidadas de inversión. Esperemos que sí, Gustavo. Esperemos que sí. El presidente está muy preocupado por la situación del auto del país, particularmente de Cuenca y de la provincia de la SOAI, y esperemos que las condiciones vayan mejorando ostensiblemente. ¿Y cuál es su visión personal? ¿Qué es lo que quisiera usted, Ingeniero Cabrera, en este lapso que podría ser de 4 años, si no sucede otra cosa, que usted le acompaña al presidente Lazo? ¿Cuál es su visión, cómo quisiera usted dejar a la provincia de la SOAI? Mire, Gustavo, yo soy un hombre que trajinado en la política durante largo tiempo, fui prefecto gracias a la voluntad del pueblo azuayo por dos oportunidades, fui alcalde por dos oportunidades, la segunda ocasión me tocó la más dura con la construcción del tranvía, pero las circunstancias son así y hay que enfrentarlas, hay que enfrentarlas con voluntad y con decisión. En este momento estamos con dificultades económicas que esperemos el gobierno las vaya solventando, que exista una corresponsabilidad de parte de la Asamblea Nacional que permita que la situación económica del país vaya mejorando y por otro lado que la situación misma ya tenga mejores visos en el futuro. Desde mi punto de vista lo que yo aspiraré es a dejar reconstruidas las vías que unen Cuenca con los diferentes sectores del país y la suerte. Si la confianza del presidente en mi persona pues sigue presente durante este periodo que él está liderando en la presidencia de la República. Quizá una conclusión dejándole también una última intervención para que le escuchen los habitantes del austro ecuatoriano particularmente Ingeniero Cabrera tenemos que entender entonces que su equipo de trabajo su ministerio está planificando particularmente para el 2022 para allí sí ingresar con un presupuesto más importante pero por ahora se trabajará perdón únicamente en reparaciones puntuales en las vías del austro Exactamente Gustavo no tengo por qué no decirlo yo por eso inicié mi intervención indicando que el presupuesto del ministerio había sido utilizado prácticamente un 60 o más por ciento un presupuesto de 421 millones de dólares imagínese usted la maquinaria del ministerio entregado incomodato a municipios y a gobiernos seccionales afines a las políticas del gobierno de turno de tal manera que ese mantenimiento rutinario que llevaba adelante el ministerio con mucho éxito con mucho tesón con mucho trabajo se ha visto completamente limitado por la entrega de equipo y maquinaria a los gobiernos seccionales que no está mal yo no me opongo estimado Gustavo pero primero lo primero los 10.500 kilómetros de vías principales que tiene el país y luego también convenios Gustavo con municipios para vialidad urbana esto lo debo resaltar que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales eso tampoco quiere decir que el ministerio está opuesto a aquello pero vuelvo a insistir primero lo primero y usted lo ha manifestado hoy por la mañana las vías principales las que constan en la red vial principal del país deben ser objeto de atención y así efectivamente lo haremos de parte del gobierno nacional y particularmente de parte del ministerio de transportes de obras públicas apreciamos sus declaraciones claras realistas ingeniero cabrera pues realmente y esto lo convertirá usted estamos cansados de declaraciones demagógicas es mejor conocer la realidad y quedarnos con la esperanza de que bajo su autoridad pronto lleguen mejores tiempos y se reparen inequidades históricas con el austro ecuatoriano muchas gracias por habernos atendido declaraciones gracias Gustavo gracias Rosana un abrazo a ustedes y pues mi agradecimiento especialmente Antena 1 por la oportunidad que hoy me han brindado declaraciones del ingeniero Marcelo Cabrera ministro de transportes y obras públicas son las 8 horas con cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños aunque esto parezca ficción es nuestro compromiso con cuenca bicentenaria el ecaustro juntos generamos agua y energía para la vida